en el acto de fiestas patrias. En los albores de la primavera, nuestro país floreció a la independencia. Después de innumerables batallas, se forma la primera junta nacional de gobierno presidida por don Mateo de Toro y San Branco un 18 de septiembre de 1810. Con ello, se da inicio al proceso que hará de Chile un Estado-Nación independiente de la corona española y que culminará con la firma del Acta de Independencia Definitiva el 12 de febrero de 1818. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A nombre de la Junta de Vecinos número 19, Pueblo de Champa, saludamos cordialmente a las autoridades presentes, representantes de las instituciones de nuestro pueblo, vecinos en general, y les invitamos a participar en este sencillo, pero emotivo acto homenaje de celebración de un aniversario más de nuestras fiestas de nuestras fiestas patrias. Iniciamos este saludo a la patria entonando con mucho respeto y entusiasmo nuestro hermoso himno nacional. A los dones de la banda instrumental de la banda instrumental de guerra, Liceo Gregorio Morales Miranda, de Hospital. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Estando mi pecho en llave, el corazón me robaste, estando mi pecho en llave, el corazón me robaste. No teniendo tú la llave, dime cómo lo sacaste, por un bebé, por un más, por un bebé, por un bebé, por un más. Ponte luego tu sombrero, ponte luego y te vas. Ponte luego tu sombrero, ponte luego y te vas. Ponte luego tu sombrero, ponte luego y te vas. Ahora Bafuda invitará a las autoridades a bailar un día de hoy. Ponte luego tu sombrero, ponte luego y te vas. Ponte luego tu sombrero, ponte luego y te vas. Ponte luego tu sombrero, ponte luego y te vas. Ponte luego tu sombrero, ponte luego y te vas. Ponte luego tu sombrero, ponte luego y te vas. Ponte luego tu sombrero, ponte luego y te vas. Ponte luego tu sombrero, ponte luego tu sombrero, ponte luego y te vas. ¡Suscríbete! 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 Continuamos reconociendo a personajes destacados de nuestro pueblo Don Osvaldo Berríos Escobedo Se destaca su espíritu de superación Estudió en la escuela de Champa Ingresó a la marina Y recorrió el mundo mostrando un poquito de este pueblo campesino Se destaca a continuación a la señora Mercedes Caro Tapia Por su gran labor como catequista de la parroquia de Champa Por más de 40 años Mercedita preparó a muchos niños y niñas para hacer la primera comunión Entregando valores cristianos y de respeto a cada uno de ellos Destacamos también a la señora Mafalda Moya Marchano En reconocimiento a su desempeño como folclorista y compositora Cuyo arte se destaca en la comunidad y en otras regiones del país Habiendo grabado varios CD folclóricos También destacamos a la señorita Yolanda Pacheco Valenzuela En reconocimiento a su destacada participación Desde muy joven como basquetbolista, pintora y poeta de nuestra comunidad Destacamos también a la señora Magdalena Soto Peña Por su destacada labor como profesora de la escuela Goanil Las Camellias Durante 30 años Ella destacó siempre por su vocación La bondad y cariño hacia sus alumnos Finalmente destacamos al señor Juan Núñez Morales En reconocimiento a su 47 años de servicio Como profesor en la escuela Elías Sánchez Orfuzar de Champa Establecimiento en el cual también fue alumno Hacen entrega del galvano correspondiente El presidente de la junta de vecinos número 19 Señor Damián González Junto a la secretaria señora Ana María Gutiérrez ¡Aplausos! 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 Invitamos a las autoridades para participar en una fotografía de honor por favor, señora Alcaide y el resto de autoridades fuerte el aplauso para cada uno de ellos se agradece entonces enormemente la trayectoria de estos personajes que son nuestros, de nuestro pueblo repitimos entonces el aplauso para todos se presenta nuevamente ante ustedes el ballet folclórico Danzas de América de nuestra comuna de Palme esta vez con danzas y cofradías de la fiesta de la tirana con gitanos, sambos, tobas y de hablada junto con los semillitas de palme cada 16 de julio son muchos los peregrinos que se congregan en el pueblo de la tirana para saludar y celebrar a la Virgen del Carmen o como con gran cariño los promeseros le llaman la chinita distintas cofradías manifiestan su devoción con músicas y danzas durante esta festividad religiosa zambos, zambos, gitanos, pieles rojas, tobas y diabladas dan vida y color a esta fiesta donde se conmemora a la Virgen del Carmen patrona de Chile que se conmemora a la Virgen del Carmen 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 ¡Gracias! 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 Con la salla de los santos al himno de sus tambores yo te amaré, con la salla de los santos al himno de sus tambores yo te amaré, con el calor de tus besos y el fuego de tu mirada me enamoré. Te prometo mi perdura, quererte hasta la altura, mi gran amor, con la salla de los santos al himno de sus tambores yo te amaré, con la salla de los santos al himno de sus tambores yo te amaré. Ven a bailar, ven a cozar, por esta salla de los santos al himno, ven a bailar, ven a cozar, por esta salla de los santos al himno de susgressos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 al desfile al señor alcalde de nuestra comuna, don Rodrigo Contreras Gutiérrez. Muy bien, solicitamos entonces a la banda encajonar para efecto de iniciar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acompañado por el estandarte, el cual es portado por uno de sus fundadores, quien aún continúa prestando servicios, el señor Esteban Carrasco Moraga. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Lealtad y respeto. Lealtad y respeto. Gracias. Cierra este destino, eh, una delegación del club de Guasos Valle Hermoso, cuyo presidente es Don Ramiro Catanán Peña y Lillo, secretario Don Fabián Pacheco, representando a nuestra comunidad a nuestra comunidad, guardando tradiciones guasa propias de nuestro campo. nuestro pueblo por historia está ligado a los guasos, recordando también a la antigua comunidad las camellas y su famoso caballo quebrado. Gracias. 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 De esta forma, damos por finalizado este acto en homenaje a la patria. Las invitaciones a disfrutar en familia con moderación y unidad. Por vuestra atención y participación, muchas gracias y ¡Viva Chile! 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 A los niños se le hará entrega de colosina en Los Gomeros. Se agradece también la colaboración de la Universidad de Paine y todos los colaboradores de acá de nuestro pueblo para que este acto haya tenido un buen resultado. Muchas gracias por vuestra participación. Muchas gracias por vuestra participación. Las autoridades presentes están invitadas a un cocktail en el reloj, ¿ya? Eso es, muchas gracias por todo. Y agradecemos también la valiosa participación de la Banda Instrumental de Guerra del Liceo Gregorio Morales de Hospital. Muchas gracias por su brillante participación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Felicidades. Felicidades. Felicitarlo a todos. A todos quienes participaron del desfile y hicieron posible esta linda actividad para homenajear a nuestra patria. Así que muchas felicidades y que tengan felices fiestas patria en su casa. Nos vemos. Chau, chau.